Este viaje es para aprender y compartir. Pasamos un fin de semana muy especial junto a las familias de Cibayo, participando en sus costumbres y tradiciones. Estos son los 5 pasos para conectarte con Cibayo y disfrutar del turismo vivencial. Paso 1. Cómo llegar. Ahorrar es progreso. Busca un pasaje barato a Arequipa en costamar.com y empieza esta nueva aventura. En Arequipa, dirígete a la terminal y toma un bus con dirección a Cibayo. Lleva buena música y relájate. Antes de entrar al Colca, le pedimos permiso a los apus para que todo nos salga bien. Recuerda que Cibayo es una de las 14 comunidades que conforman el Valle del Colca. Chapa lápiz y papel porque empezó nuestra aventura en Cibayo. Paso 2. Dónde quedarse. El turismo vivencial de Cibayo se vive cada minuto. Parte de esta gran experiencia es hospedarse en las casas de las señoras y ponernos en sus manos. Te recibirán con mucho cariño. Vamos a conocer estas preciosas casitas y lo bien organizadas que están. Con mucho estilo y creatividad, han acomodado varios cuartos en sus casas para recibir a los turistas. Viviendo con las familias, aunque sea dos días, aprendimos muchísimo. Todas las familias tienen paquetes de 1 a 3 noches que incluyen muchas actividades. Más cómodas, imposible. Paso 3. ¿Qué hacer? Empieza recorriendo Cibayo, un pequeño pueblo construido en piedra. La plaza parece sacada de un cuento. La gente es sumamente amable y la tranquilidad se siente en cada esquina. La iglesia San Juan Bautista de Cibayo fue construida a fines del siglo XVII y es el orgullo de la zona. Ahora nos toca una caminata, pero acompañada de nuestras buenas amigas, las llamas. Las caminatas con llamas son una tradición ancestral que aún se conserva en Cibayo. Antiguamente se utilizaban para el comercio de la Sierra a la Costa. Esta actividad ha sido reemplazada por el transporte moderno, pero las llamas aún se utilizan para caminatas locales. Tranquilos, vamos despacio con la caminata porque estamos a 3.800 metros de altura. Camina junto a un grupo de llamas siguiendo el río. Pasa por el puente colgante y no pares hasta llegar a la momia Juanito. 3 kilómetros de caminata para conocer la momia Juanito. Una vez más, los paisajes de la sierra te dejarán con la boca abierta. Las tejedoras de Cibayo son expertas en todos los procesos del tejido, desde sacar la lana hasta convertirla en lindísimas piezas. Y sus vestidos típicos son una prueba de ello. Realmente difícil. Para conocer cada paso de este proceso, las señoras de Cibayo han organizado una exposición donde los turistas podemos aprender y admirar sus técnicas ancestrales. Las noches son para disfrutar. Y en Cibayo saben cómo divertirse. En La Place prenden una fogata, se reúnen los músicos y todos bailan en círculo para combatir el frío. Únete al baile, aprende los pasos y prueba los tragos típicos. Paso 4. ¿Qué comer? Ruth, nuestra anfitriona, nos recordó que la comida casera es deliciosa. Desde que llegamos, nos conquistó con una gran variedad gastronómica. La quinoa y la alpaca son los platos estrella de Cibayo. Mi preferido fue una riquísima sopa de quinoa y alpaca con papas y chuño. Para chuparse los dedos. Si te gusta cocinar, puedes pedirle permiso a la cocinera y unirte a ella. Y si tienes suerte, te contará sus secretitos. ¡Está buenaza! Paso 5. ¿Qué te llevas? Cibayo nos dejó una lección muy importante. Pasar un fin de semana con las familias es parte de conocer la realidad de un pueblo. Escucha sus historias y haz todas las preguntas que tengas en mente. Es sorprendente el aporte del turismo vivencial para el Perú y una muestra de la fortaleza y perseverancia de los peruanos. Gracias por dejarnos compartir un fin de semana en sus casas. Ha sido una experiencia inolvidable. El turismo vivencial te acerca a conocer otras realidades y ampliar tu visión del mundo. Atrévete y vívelo tú también. Vengan a Cibayo y suscríbanse y suscríbanse en buen viaje. Recorremos el Perú en buena compañía. Junto a Costa Mar Travel y a Panasonic. Atrévete y recorre el Perú tú también.